Murió el destacado artista Manuel Felguérez Barra. La noticia fue confirmada por la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto. Manuel Felguérez Barra nació el 12 de diciembre de 1928 en Valparaíso, Zacatecas. Artísticamente formó parte de la Generación de la Ruptura, al lado de creadores como Vicente Rojo y José Luis Cuevas. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en la Academia de la Grande Chémire y en la Academia Colarossi de París, Francia. Recibió distinciones como la beca del gobierno francés, el segundo premio de pintura en la primera trienal de Nueva Delhi, India, entre otros. Por las obras producto de la exposición El Espacio Múltiple, la beca Guggenheim, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Bellas Artes, México, y en 1993 fue designado creador emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México.